Voto vos de menos, hay mucho que no nos vemos. ¿Dónde estáis viviendo? ¡Hola! Judith está en Kenia y habló con Paula que está en Londres. Sara está en Tokio. Abraham en New York y aquí Antonio y Raúl andan en Perú. Carlos en Moscú y Felipe en Antártida. ¡Gracias!